Los beneficios y las propiedades de las zanahorias. Un bronceado y una piel bien morena. Las zanahorias se pueden consumir de muy diversas formas. Se suelen trocear y se consumen crudas, cocidas, fritas o al vapor y se cocinan en sopas, en guisos, en pasteles, en jugos, así como en comidas preparadas para bebés y animales domésticos. Es un alimento, excelente desde el punto de vista nutricional, gracias a su contenido en vitaminas y minerales. El agua, es el componente más abundante, seguido de los hidratos de carbono, siendo estos, nutrientes los que aportan energía. La zanahoria, presenta un contenido en carbohidratos, superior a otras hortalizas. Al tratarse de una raíz, absorbe los nutrientes y los asimila en forma de azúcares. El contenido de dichos azúcares, diminuye tras la cocción, y aumenta con la maduración. Su característico color naranja, se debe a la presencia de carotenos, entre ellos el beta-caroteno o provitamina A, un compuesto antioxidante, que se transforma en vitamina A, una vez, que entra en nuestro organismo. Asimismo, es fuente de vitamina E, y de vitamina A del grupo B, como los folatos, y la vitamina B3, o niacina. En cuanto a los minerales, destaca el aporte de potasio, y cantidades discretas de fósforo, magnesio, yodo y calcio. Ayuda a limpiar los dientes, estimula la secreción de saliva, algo que, contribuye indirectamente a una buena digestión. La deficiencia de vitamina A, dificulta ver bien por la noche, ya que, el nervio óptico se nutre de esta vitamina, y una proteína llamada opcina, razón por la cual, la zanahoria siempre se ha relacionado con el mejoramiento de la visión. Aumenta la producción de melanina, el pigmento que le da color a la piel, y la protege de las radiaciones solares nocivas. El jugo de la zanahoria, tiene importantes cualidades como Antiséptico, normalizador de la sangre, combate el cabello y ojos débiles, ayuda a los desórdenes digestivos, ayuda a adelgazar, disminuye la acidez. El jugo de la zanahoria, mezclado con miel, y el jugo de limón, es muy bueno para Estas, son solo algunas de las propiedades que tiene este vegetal, por lo que, siempre deberá estar presente en su mesa, ya sea crudo o cocido. Con una dieta rica en zanahorias, ¿me puede ayudar a acelerar mi bronceado? Efectivamente para broncear la piel, hay que tomar zanahoria a diario, ya que protege a la epidermis cuando la piel se expone al sol, así como la ayuda a permanecer suave, tersa y bronceada durante el verano. Es importante incluirla en tu dieta, ya que, gracias a los carotenos, que activa la producción de melanina, favorecerás el bronceado, mantendrás la piel hidratada, y la cuidarás de la influencia negativa de los rayos del sol. Además, con el consumo de zanahorias, se consigue acelerar el proceso de bronceado, y conseguir una piel morrena en menos tiempo. Lo ideal es, incorporar zanahoria a tu dieta todos los días, ya sean zumos o en ensalada, y notarás los efectos en tu piel. Atención, aviso de este video. La información contenida en este video, es de carácter informativo, no divulgativo. No puede ser considerada, en ningún caso como sustitutiva de la prescripción, diagnóstico, o tratamiento médico. Si, tiene cualquier enfermedad, o dolencia, le recomendamos que consulte con un profesional de la salud, médico, naturópata, dietista, fitotrapeuta. Gracias, por ver nuestro video. Recuerda, que puedes suscribirte, a nuestro canal Youtube, donde encontrarás más videos interesantes. Un saludo y gracias por ver nuestro video. Un saludo y gracias.